¡Suscríbete al canal! 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 En Pajarito yo entro y usted canta. Duérmete ya Pajarito, es de noche, ya no salgas. Me voy directo a Pigale pa' ver si me dan un beso. Hombre, felicidades. Hombre, me interés, un aniversario, mis respetos para su señora. Un diploma acorde con su calidad, ¿eh? Muchas gracias, le agradezco mucho. Muchas gracias, felicidades. Gracias, muy amable, señor. Ojalá usted lo tuvo entre sus manos y sabe, sabe perfectamente. Se lo pasé a Emilio directamente. Ah, es que duermen juntos, ¿verdad? No, como dice Rafa Puente, sumamente merecido su diploma. Sumo placer, me ha cauchado. Bueno, hemos presentado al charro amarillo en su sección terrible triple X. Ya nos vamos, Emilio. Gracias. Gracias, gracias. Roberto, gracias. Buenas noches. Se divirtieron. Algo, muchísimo. Está llorando, Roberto. Sí, la nostalgia, la nostalgia. Ya se me empañaron los lentes a mí. Francisco, no quiso leerlo, y sabe francés, francés. Sabe francés. Rafa. Gracias. Pero Rafa, alburó usted, sumamente. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal cantamos? Muy bien, señores. Señoras y señores. Un gran tenor. Vámonos, vámonos. El tenor de todos. Con un musical. Pásenla bien. No, terrible.